¡Buen día a todos! El día de hoy les traigo la reseña del capítulo número 1003 de One Piece, del manga, titulado Noche en el Tablero. Esta reseña va a ser un poco diferente a mis otros videos porque esta vez tenemos a un huésped especial con el cual voy a estar dialogando o platicando más que nada el episodio. Espero y les guste, así que empecemos. Primero que nada, Luffy le está haciendo mucho daño a Kaido. Se ve que le dio una madriza intensa. Big Mom sorprendida, Kid sorprendido. También se confirma el uso de Ryo porque Luffy puede utilizar Gear 4 y salir de Gear 4 y no estar noqueado. Básicamente lo vimos en la pelea con Katakuri. Entonces ahorita que quede noqueado y la manera en la que Kaido fue lanzado por todas partes, sangre volando por todos lados, quiere decir que Luffy estaba utilizando más que Gear 4 normal, pero le está haciendo daño a Kaido. Confirmadísimo. Eso es lo primero. Segundo, otra cosa que había dicho en mi review era que teníamos que ver crecimiento de Zoro. Y lo estamos viendo. Se me hace que fue muy fácil que Zoro lo pudiera cortar. Ah, sí. Pero también tiene su paliacata de Morelos dándole poder. Sí, pero desde el primer ataque se lo puso y le falló el golpe a Kaido con una espada. Y ahorita está usando 3 y puede balancear el poder de Edma como en las 3 espadas. Parece que se está pasando el haki en las demás espadas. That's actually pretty cool y no me di cuenta de eso. Esta es la espada de Zoro en el cine. Sí, se ve cómo se está cubriendo todo el haki también. Oscurísimo. En lugar de blanco aquí, ¿cómo se ve? Está interesante que haya cambiado de blanco a negro. Y luego sale el dragón. O sea, este dragón es como... Es un haki de dragón. You know? Ah, sí. Eso sí lo vi. Pero, o sea, ¿qué? Y que se da cuenta que la espada es de Odin. Y bueno, Zoro pudo cortar a Kaido. Confirmado. Zoro pudo cortar a Kaido. ¿Solo vio un slash? Y sangre. Sí, sangre, obviamente. Pero ¿solo se ve un slash? No sé si las 3 espadas golpearon en un solo lugar. ¿Eso tendría algo de sentido? Para no estar poniendo a Zoro a un nivel de Odin en este punto. ¿Sabes? I mean, nadie puede estar al nivel de Odin. Odin es the biggest child of chats. Ajá, o sea, Odin peleaba con Whitebeard y contra Roger en su prime. Ninguna de las personas que están aquí están cerca de eso. Podrías decir que Kaido y Big Mom son los que están más cerca. Pero igual yo apostaría por Roger o por Whitebeard a que le ganen en su pick, pues. Entonces, que Zoro pueda cortarlo. A lo mejor sí. Los 3 espadas dieron al mismo lado y pudo cortarlo. Pero no como Odin que pudo cortarla o con cada una de las espadas separadas. También es muy probable. Ah, es que no sé por qué. Es que es One Piece. Es que puede que algo de Odin haya quedado en la espada. Y eso ayudara también a Zoro en la pelea. Igual Kaido lo está anotando, pues. Y se me hace que Kaido no lo hubiera anotado. Si en realidad nada más fuera Haki de Zoro. Hay muchas leyendas japonesas raras. Tú sabes, cuando hay cierto como odio, resentimiento o cosas pendientes. Por alguna razón los espíritus viven. Entonces puede que Odin realmente viva en la espada o la mitad delimitada o no. Y sea como parte de su querer recuperar Wano para la gente. Es posible, sí. Aquí lo vemos bien porque es la espada de Odin. Pero también ocurrió cuando los Red Scarabs atacaron a Kaido. Y pudieron cortar a Kaido. Porque el espíritu de Odin vive en ellos. Puede que vive en ellos. O puede que en Wano esté como energía de Odin. No tengo la más mínima idea. Puede que Kaido haya estado sorprendido. De Will of Kossuke. Hay algo ahí que Odin tiene que explicar. Porque que Kaido haya sentido la presencia de Odin. Y que también Kaido haya sentido cuando los Skabars lo atacaron. Entonces a lo mejor sí tiene que ver con su Inherit Will. Ok, esas eran dos cosas. Tercera, nos recuerdan que el techo está tomando mucho daño. Como te dije ya van como tres, cuatro episodios. Que cada vez que hacen un ataque. Se sienten en el techo y ven que caen más piedras. Y más piedras. Puede que la pelea se interrumpa. Y que caigan todos de nuevo abajo. O también aún algo parecido a lo que ocurrió con Doflamingo. Que Luffy al final le dio un congón y atravesó el piso desde Rosa. Puede que Kaido caiga así acá abajo. Estaría el perro. Y es algo icónico con Luffy. Como fue con Crocodile y como fue con Doflamingo. Oyes. ¿Qué más? Cosas importantes. Es la segunda vez que vemos la cabeza de Orochi. Con sangre. Todavía no sabemos si está vivo o muerto. Creo que los ninjas recogieron su cuerpo. Entonces es muy probable que siga vivo. Simplemente vaya a sacar una nueva cabeza y ya. Pero está bien que lo recuerden en ese punto. Y bueno. También terminamos la pelea de arriba. Y nos pasamos a ver otra cosa totalmente diferente. Ahora sí. Yo pienso que el siguiente episodio. Aunque no haya break. Va a ser las peleas contra los ejecutivos. En lugar de seguir viendo la pelea con Kaido arriba. Porque está mega perfecto el cliphanger. De dejar la forma híbrida de Kaido. Hasta que terminamos con los ejecutivos. Y regresemos a ver la batalla final. ¿Qué? Es un poco loco. Van cuatro. Creo que quinto punto. CP Zero. Jugando Go. Ajá. Los habíamos visto que estaban en guano. Estaban intentando hacer trades con Orochi. De armas. Básicamente. No sé si las está usando el gobierno exactamente. Las está usando CP Zero bajo el gobierno. Para promover ciertas guerras o algo así. I have no idea. O para los marinos literal. Puede ser simplemente. Pero están aquí en la pelea. Lo cual quiere decir que van a hacer algo. O van a tener que ver en algo. O aquí en la pelea. Lo que sea. En la última vez Orochi quería que le dieran a Vegapunk. A cambio de más armas. O no recuerdo si eran armas exactamente. O algo que tenga que ver con la piedra de mar esta. No recuerdo cómo se llama. Sí. Esto. Aquí es donde repetimos mi analogía del Go. Como estrategia de guerra. Para repasar la batalla que se procedía. De hecho. Título. La noche reflejada. En una tabla de Go. En un tablero de Go. La primera vez que leí Go Board. Dije. Es como un buggy o algo así. Una tablita azul. Entonces por eso no me hizo nada de sentido el nombre. Pero ahora sí después de esto. Y después de que más que tú lo mencionaste. Porque igual vi que era Go. Pero no hice la conexión con el título. Sí. En Asia. Por alguna extraña razón. Les gusta hacer estrategias de guerra con tableros de Go. O ver cómo van las guerras con tableros de Go. Lo usan mucho en drama. Como dije ahorita en mi reacción. Lo usan mucho en dramas. Porque literal estás representando estrategias de guerra. Literal. El juego de Go es como guerra. O sea. Cómo vas acomodando tus tropas y arriculando gente. So. Something like that. Y bueno. Además de que CP9 pues. CP0. CP0. Perdón. CP0. CP0. Ajá. Nos entendemos. Además de que CP0. Tuvo que ver con ese trade. Esa negociación con Orochi. Están aquí. No van a intervenir entre las peleas. Ellos no les importa. Mientras uno de los dos bandos muera básicamente. O sea destruido. Pero algo tienen que tener. ¿Qué es lo que pueden querer aquí ellos? ¿Información sobre los Ponyglyphs que tiene Kaido? Que están en Wano. Supongo. Podrían ser los Ponyglyphs. Ya ves que luego se andaban llevando a Robin. De en Water 7. Sí. Exactamente. Donde sale el CP9 por primera vez. Sí. Y también es muy pos... Bueno. No muy posible. Pero es posible. Está la posibilidad de que no interfieran en la pelea. Pero en cuanto uno de los dos se dé en su madre. Y haya un ganador. Intenten darle en su madre al ganador. Y así se van a chingar en la nueva generación. Y en los yonkos débiles. No creo que CP9 tenga la fuerza para vencer a yonkos. Pero sí a cinco güeyes de la nueva generación. Que están todos puteados. Pero bueno. Ellos creen que es imposible. Que la nueva generación se chinga a los yonkos. No. Sí. That outcome is impossible. Ahí lo hice. Ok. Ok. Sí. Sí. Ellos creen que no va a pasar. Pero sí. Quieren que se den la madre entre los dos. Sí. Igual. Entonces. O sea. Si ellos piensan que van a ganar los yonkos. Pues no creo que le hagan de pedo a los yonkos. Pero. Pues van a poder atrapar a todo. Todas las tripulaciones de estos tres capitales de la nueva generación. Y además algo que dicen que me sigo fijando mucho cada vez que lo leo es que dicen que es como si el destino hubiera conspirado para que los aliados de los samuráis fueran estos piratas. Tal vez algo tuvo que ver CP Zero. O sea en que Luffy y ellos conocieran a Kinemon. La verdad se me hace un poquito descabellado. No creo la verdad. No porque si no sería diferente. O sea más bien hablan como que es una cosa del destino que se hayan aliado los samuráis y los piratas. Pero tal vez es como parte de la voluntad de Oden. I don't know. Porque o sea todo esto la gente de Oden es la que se está aliando. Y Oden tuvo relación con los piratas. Entonces tal vez se refiere a que es cosa del destino en el sentido de que Oden alguna vez estuvo aliado con piratas. Y ahora la gente de Oden está aliada con piratas. Sí, eso tiene un poco más de sentido. Sí. También otra cosa que sí me hizo extraña es que es como si los tres terminaran sus oraciones. Está cool. Cada uno dijo cosas diferentes y es básicamente la misma idea. Son cuatro ¿no? Un, dos, tres. Cuatro. Él no es miembro del CP Zero. Es de Kaido. Ah. Es parte de los ninjas y eso. De hecho si ves su mascarita aquí. Hay otros personajes que tienen este símbolo. Muchos creen que ese símbolo es de la tribu de los tres ojos. De la tribu de la que es Pudding. O más bien como la raza. Sí, porque Pudding pues es mitad, tres ojos. Y de hecho si te fijas es el que dice que tiene los números. Como si estuviera pudiendo ver como a su alrededor y eso. Y algo así ocurrió con otros personajes. No recuerdo si es que exactamente con este o con otro que también tenía ese símbolo. Que podía ver ciertas cosas. Y entonces todos especulan eso. Es que es el miembro de los tres ojos. O simplemente tienen un ojo porque son videntes. You know. They can see. ¿No? O sea, sí, sí, sí. Digo, podríamos ser más simples porque yo siento que... Bueno, yo no me considero parte del fandom de One Piece. Siento que se inventan muchas teorías muy marihuanas. Es que esto sí tiene sentido. Bueno, sí, pero a veces siento que como que sobreanalizan las cosas. Entonces tal vez... ¿Crocomo? ¡Crocomo! Yup. That was right. Sí. Ok, aquí simplemente son... Pero sí, si te fijas están acomodando las fichas en relación a los números de lo que está pasando en la batalla. Entonces sí, es una analogía como a estrategias de guerra. Sí, sí, sí. Eso es totalmente claro. Y especial enfoque en los ejecutivos porque ahora vamos a ver las peleas de los ejecutivos. Sí, digo, los paneles te ponen, pues, los ejecutivos contra, pues, los Strohats, basically. Todo parece normal excepto Sanji. Sanji parece que está huyendo de algo. Está asustado de algo exactamente. Y, de hecho, es curioso porque es de los paneles más pequeños de todos. Entonces creo que por ahí va una sorpresa en la pelea de Sanji. Vas a ver. Sí, a mí me sacó de onda pero no pensé eso. Y, pues, Yamato está muy madreada también. A mí se me hace raro porque, según yo, Yamato, Momo, estaban escondidos donde estaba la estatua esa de Kaido que Ace golpeó. Y estaban platicando ahí muy a gusto. Y, de repente, está Yamato, pues, como cansado. O sea, los golpes que tiene fue cuando protegió a Momo o a Luffy, no me acuerdo, arriba. Pero no se veía. Le dieron unos cañonazos y traía raspones. Aquí se ven un poquito más y eso. Pero no se veía así el capítulo, o sea, el último capítulo en el que vimos a Yamato. Sí, por eso estoy sorprendido. Está como cansada. Y, igual, yo supongo que debe ser bastante resistente, muy parecido a Kaido. Y, bueno, se ve muy creepy este güey del CP0. Como de, por favor, síganse dando en la madre. Yo quiero saber quién es porque yo pensaba que todos traían máscaras, pero él no trae máscaras. ¿Ves que está sonriendo? Ya. Y acá creo que tenía otra cara. Ajá. Entonces, él no trae máscara. O tal vez la máscara es como... A ver, pon la otra imagen. El otro panel, perdón. Ah, no, es un bigote. Te iba a decir, tal vez es una como máscara de media cara, pero... Tiene nariz como Robin. ¿Es el papá del Robin? Nunca, no, el papá es Robin. Pero ahí no se le ve la nariz de Robin. Se le ve una nariz como de una flecha. Se le ve nariz como en máscara, pero no trae máscara. Es un bigote. Yo pensé que era... Tal vez el bigote es parte de la máscara. ¿Y nada más se le ve la boca? Nah, no, no tiene máscara. Sí, no. He's creepy as fuck. Ok. Y luego viene el gran... Ey, lin, lin. Sí, lo último. Otra última sorpresa. Otro último tease. Que también... De hecho, también lo mencioné en mi episodio. Quería ver la forma híbrida de Kaido. Quería saber si Luffy le estaba haciendo daño a Kaido. Quería ver a solo cortar a Kaido. Y te dieron casi todo. No, me dieron todo. Las tres cosas. Pues no lo estás viendo. Te están dando así como una entradita de la forma híbrida. Es suficiente. No necesito más. También otra cosa que había dicho era que los yonkos tenían que ponerse las pilas y trabajar. Más bien, pelear en serio. Y parece que ahora lo van a hacer. Kaido está motivado. Después de que Zoro lo cortó, obviamente. Y dijo, voy a darles en su madre ahora sí. Jesus, no veo a la peor generación ganándole a Kaido. Necesitan power-ups. Necesitan algo. Maybe. O sea, con Chunks sí ganan, pues. Pero, no sé. Marco. Que Marco los ayude. Pero Marco está peleando con King. Chico, ella está peleando con Queen. Nada. Chopper. Y Brook. Y Robin. Interesante. Nice. Y bueno, eso es todo por hoy. Ojalá les haya gustado la reseña. Es algo diferente a lo que normalmente hago. Y me gustaría seguir experimentando varias presentaciones en cuanto a las reseñas. Entonces, esperen un que otro video un poco diferente. Si les gustó este video, suscríbanse para ver más videos parecidos. Igual denle like. Si no les gustó, denle dislike. Y como siempre, se aceptan sugerencias y comentarios en la parte de abajo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.